Hoy toca hablar de cuatro grandes talentos en la Liga CB, jugadores jóvenes con mucho futuro pero que ya esta temporada están demostrando que pueden ser estrellas en sus respectivos equipos. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, hablemos de la Liga CB, talento joven y jugadores que están siendo una realidad. Cuatro nombres muy interesantes, el más llamativo es el que habéis visto en la miniatura del vídeo porque evidentemente juegan un equipo candidato a ganar la Liga, a ganar la Euroliga, que es James Nagy que está viviendo, yo creo que lo bueno que tiene estar en un equipo como Madrid o Barça, es decir, que tienes un foco donde todo el mundo te ve y los números que haces llaman mucho la atención y lo malo es que seguramente no estás jugando todos los minutos que deberías. Pero es ese juego y ese balance. Pero hay otros tres jugadores que también creo que merece la pena hablar, analizarlos porque están sorprendiendo y los vamos a ver jugar con imágenes, que creo que esto es un valor añadido. Ya sabéis que a mí me gusta mucho traer este tipo de contenido y yo solo os pido que lo apoyéis, que comentéis aquí y que si no estáis suscritos, por favor, uníos a esta familia con vuestra suscripción que es gratuita y si queréis ir un poquito más allá y formar parte de esta familia, pues el botón de unirse también ayuda mucho para que este proyecto siga creciendo. Bien, vamos a hablar de nombres de verdad que merecen mucho la pena. Y el primero del que quiero hablar y del que me gustaría dejar unas cuantas frases es de Basala Bagayoc. Es un jugador de 16 años que así es de tapadillo porque no es Ricky Rubio, porque no es Luka Doncic, no es Usman Garuba. Está maravillando al mundo del baloncesto de la Liga CB. Yo al año pasado, yo me acuerdo que hablé de él en algún vídeo en el canal, porque lo vi debutar, por ejemplo, con Fuenlabrada en el inicio de temporada jugando de alero con Reventos ante Vasconi. Ha tenido un primer paso muy potente para tener 15 años, la verdad, que físicamente era un jugador muy notable. Y este año, que ya ha tenido incluso cambio de entrenador, porque con Reventos en pretemporada jugó mucho y al inicio de campaña, con la llegada de Pichel, sigue jugando. Y es muy interesante la evolución que tiene este chico de 16 años, 2-0-7, natural de Mali. Voy a daros los datos. Basala Bagayoc, que le estáis viendo jugar, además 20 minutos de media, 7.5 rebotes, 0,8 asistencias, con un 66% en tiros de campo, con 66% mejor dicho en tiros de dos, 80% en tiros y un 0 de cuatro en triples. Creo que jugar por dentro, y ahí unido un poco a esos datos de la larga distancia, le está ayudando. Para ser un jugador que está más cerca del aro y poder ser un buen corrector a nivel de intimidación, para ser un jugador que los bloqueos y continuación pueda jugar por encima del aro y machacar. El mate ante Zaragoza es una auténtica barbaridad. Esa jugada que hizo Basala Bagayoco. Y, bueno, pues está mostrando lo que es, que es un jugador que, además, en este baloncesto moderno, en el que todos pueden jugar en varias posiciones, que hay mucha movilidad, que los bloqueos directos cambias. Bueno, Basala Bagayoco está a un nivel de notable alto en la ligación a nivel físico y se le ve que aprende día a día. Los últimos dos partidos, que ya es con Pichet, que son dos victorias para el equipo de Fuenlabrada, son 8 puntos, 3 rebotes ante el Betis, que es un partido muy importante para Fuenlabrada, y luego la victoria ante Zaragoza, el nuevo equipo de Porfifisac, con 9 puntos, 7 rebotes. Por cierto, dejo claro que aquí no vamos a hablar de Adaymara, porque ya tenéis un vídeo en exclusiva aquí en el canal, y yo creo que no merece la pena ahondar en ello. Cuando vaya teniendo más protagonismo, seguramente busquemos alguna entrevista, un contenido especial, porque, bueno, Adaymara creo que nos va a entretener, no hoy, sino en los próximos 15 años, que yo creo que es todavía más importante para nuestro baloncesto. Es decir, que él jugando en el interior está muy cómodo, que es un jugador que además con el cambio de entrenador le ha ido a más y que con el paso de los partidos en la rotación sigue creciendo. Me parece una gran noticia para Carplus Fuenlabrada, evidentemente para su club, porque al final seguramente consigan una gran venta, y yo creo que él, a nivel personal, tiene que estar muy contento porque la devolución que está teniendo es una auténtica locura. Otro nombre que quiero destacar, de otro talento muy joven, antes de ir con Jace Nagy, que tiene 18 años, este chico que vamos a hablar tiene 19, y de repente ha aparecido en Manresa siendo un jugador importantísimo. Hablo de Musa Sagnia, un jugador que contra Murcia se salió, lo visteis en el resumen, lo vais a ver ahora, jugador de Gambia, que estaba en Tenerife y lo firmó en Manresa, ha tenido diferentes sesiones, este año parecía que iba a estar también con un equipo de plata vinculado, pero que de repente Pedro Martínez ha dicho tú por aquí y a jugar. Ya sabéis que a Pedro también lo de poner talento joven le da exactamente igual, si está preparado lo pone y le da oportunidades. Tres partidos ha jugado en Liga CB, 21 minutos de media, 7 puntos, 3 rebotes, un tapón, con muy buenos porcentajes, sobre todo en tiros de 2 con un 6 de 8. El día de Murcia, que es el último del pasado domingo, firmó 14 puntos, 4 rebotes. Jugador especial, jugador muy potente en lo físico, que es un 3, que veremos si puede jugar de 4, un jugador grande, jugador grande que tiene un buen físico además para correr, juego en transición, en lo que hemos visto ataca bien los espacios, tiene mucho margen de mejora, está viendo la evolución que pudo tener el año pasado Chimamoneke, la evolución que debería tener Tyson Pérez, que de momento no ha acabado de explotar, supongo que la lesión también le está costando más de la cuenta, la que está teniendo Bortolani, el italiano cedido por Milán. Bueno, para mí Musa Sarnia es de estos jugadores especiales y que yo no lo contaba con él al inicio de campaña y está sorprendiendo a todo el mundo. ¿Cuál va a ser su evolución? Bueno, pues el otro ya en BC le estuve viendo también y está teniendo protagonismo, así que bueno, da la sensación de que Musa Sarnia se puede acabar haciendo un hueco en la rotación de Pedro Martínez en Manresa, un año que evidentemente para Manresa no va a ser tan brillante como la pasada campaña, o sea, es que lo del año pasado es muy difícil de repetir prácticamente por cualquier equipo, no solo Manresa. Ahora sí, tercer nombre, James Nagy, nos falta otro, luego para cerrar. Ya sabéis, 18 años, 2-12, el año pasado tuvo una irrupción tremenda en el baloncesto español, hicimos un vídeo especial también en el canal, intentaré ponérselo por aquí arriba, jugador de Nigeria, que partía a priori, ¿no? Como el suplente de Sal y el suplente de Pesed y el suplente de Tobi, bueno, y que Saras, el Liga ACB de momento está entendiendo ante la ausencia de Mirotic, por ejemplo, que puede tener un papel y que puede ser protagonista. El otro día ante Tenerife para mí juega muy bien, no porque haga unos números increíbles, que acaba con 4.8 rebotes, son buenas cifras, pero sobre todo porque defiende muy bien a Gio Sermadini, tiene un impacto físico, es un 5 de los de siempre, pero con mucha movilidad, muy potente, no solo para machacar, sino para defender, tiene muy buen timing para taponar, es un jugador que además no tiene miedo al contacto, yo creo que además es de lo que diríamos top físico, pues top 10 físico a nivel de la Liga ACB, y es un jugador que va creciendo. Contra Fuenlabrada también jugó el último partido de Jose María Raventos con 8.6 rebotes, está firmando en 3 partidos, 14 minutos de media, 5.5 rebotes, con un casi 60% en tiros de campo, y 1,3 tapones. Es un jugador que impone, que mete miedo, y lo que os he dicho al inicio del vídeo, si él hubiera jugado Fuenlabrada, Zaragoza, en otro tipo de equipo, tendría 25 minutos de media, y se estaría saliendo, pero jugar en el Barça tiene cosas buenas y tiene cosas negativas, y está, bueno, pues al final él está empezando a hacerse un hueco, y no es fácil, hacerse un hueco en la rotación de Sarajas y Kevicius en este Barça tan competitivo. Y el último nombre al que quiero hablar es alguien del que hemos comentado muchas cosas, está un poquito tapado por Dragon Bender en Obradoiro, pero quiero hablar del jugador de 21 años, este Zalgiris de Marek Blasevic, que cumplió en septiembre, en los 21, o sea que tiene prácticamente 20, 2-0-9, el lituano no está decepcionando. Está firmando números sólidos, en 20 minutos de juego, 10.5 rebotes. Está ahí compitiendo con Rubén Guerrero, que yo creo que llegó un poco al equipo para darles esa rotación inicial y acabar siendo con Marek Blasevic un jugador importante. Lo más sorprendente de Blasevic son los buenos porcentajes, porque ahora mismo está en un 53% en tiros de campo y casi un 70% en tiros libres, pero sobre todo es la fiabilidad. Es cierto que el día de Girón hace un 10-10, hace un doble-doble ante Margasol, pero es que en el resto de partidos ha tenido un partido de 9 puntos, un partido de 11 puntos y tres partidos de 10 puntos. Es un juego muy equilibrado. Ya le vimos en Zalgiris que estaba muy por hacer, que yo creo que está muy tierno en el apartado defensivo todavía, pero claro, en un equipo que juega un partido por semana, que puede evolucionar, que puede trabajar a nivel individual, un poco lo que os vendimos, porque al final cuando haces un inicio y unas previas vendes un poco, qué tipo de jugador, dices, este chico puede crecer, pues es evidente que está creciendo. Lo que hizo con Virutis, lo que hizo con Stifanino, lo hizo Maxi Clever, lo ha hecho con May Muscala, bueno, pues siempre Moncho Fernández tiene siempre una labor creativa y fíjate, está sacando un pedazo de jugador de Dragon Bender, ha ayudado mucho por los scrap y ahora por dentro con Marek Blasevic. Creo que son cuatro nombres súper interesantes. He ido viendo otros nombres que podía meter en el listado, pues he hablado ahora de Bortolani, podríamos hablar de otras piezas. Para mí Pradía no ha acabado de arrancar, evidentemente a Daimara es el hombre, yo creo que protagonista de las últimas dos jornadas en la Liga CB. Hicimos un vídeo especial sobre Hugo González, yo creo que Sainz Superi en algún momento jugará en Unicaja, Juventud de Barona tiene a Maronca, que con las bajas ha tenido un que otro minuto, pero estos son cuatro que lo van a romper, o sea, que están jugando muy muy bien y me gustaría que en las próximas semanas podamos sumar, por ejemplo, a Justus Hollach, el jugador de Brogan, que no ha acabado de tener su gran momento, sobre todo porque Sergi García está jugando muy bien, o sea que buen nivel, el que estamos viendo en la Liga CB en general, y estos son cuatro nombres que van a marcar mucho las próximas semanas, porque da la sensación que ninguno de estos va a frenar su evolución, sino que van a seguir creciendo y van a ser jugadores importantes. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Os gusta este listado? ¿Creéis que alguno de estos puede ser una estrella en Euroliga? ¿Puede ser alguno jugador NBA? Bueno, pues os leo por aquí abajo en comentarios, que al final siempre es importante conocer vuestra opinión. Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros. Hasta luego, adiós.